Tengo una obsesión con este tipo de corazones, miren mi remera, así que compartí mi historia que tenía ganas de hacer una funda así y les juro que no duró ni medio segundo esa historia que Valen me contestó, yo la quiero, y le pregunté, ¿qué salú tenés? Me dijo, el 11 Pro, así que yendo, la estamos haciendo acá, y nada, le empecé a hacer los corazones, primero los dibujé y le di dos manos, gente, yo sé que acá ya me vio venir sus comentarios diciendo, eso no se entiende nada, bueno, pero le puse dos manos y quedó bien, ok, le ponemos la resina que hace que todo quede bien siempre, y este fue el resultado.